¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Hoy lo estamos en una guía otra vez Y... a ver, voy a pillar a Aracne Vamos a hacer la guía de la ruta de jungla otra vez Porque, bueno, ya sabéis que han cambiado todo Han cambiado las artes del medio Han cambiado el Hulk Cambiaron también lo de las Goldfury El tiempo en el que salen los buffos Salen antes ahora, menos el Speed Y, bueno, han cambiado mucho lo que es el meta, ¿no? Sobre todo la jungla ha cambiado más de la cuenta, digamos, ¿no? O sea, más de lo que debería haber cambiado en medio de una Season Igual el cambio debería haberlo hecho en la Season 3, ¿no? De la Season 2 o la Season 3, pero bueno Lo han hecho así, así que, bueno Me ha costado un poquillo acostumbrarme, ¿no? Porque eso fue así un cambio muy repentino O sea, ni siquiera pusieron el PTS como en la Season 2 Ya sabéis que en la Season 2 cambiaron el mapa, etcétera Y hubo como un mes entero para estar probando El mapa, los cambios, etcétera En este, pues no En este hemos tenido que ir adaptándonos según avanzaba el parche, ¿no? Y, bueno, la gente, pues eso Ha estado probando un montón Yo también he estado probando Empezando en medio Luego empezando como antes Luego empezando ahora, como voy a decirlo He probado alguna vez Como suelen empezar en los de AFK Gaming No sé si... ¿Sabéis quiénes son? Supongo que sí Son los campeones de la última LAN Y los primeros de la SPL de... De este año Pero bueno Yo voy a hacer el start que suelo hacer yo El que suele hacer el 90% de la gente Sobre todo en Ranked, ¿no? En Ranked todo el mundo lo hace así O sea que... En Ranked tendréis que hacerlo así Realmente En cambio, en equipo Igual podría... Se podría probar lo que es el start que hace AFK Que a mí me parece bastante bueno Pero no lo hemos probado todavía en el equipo Y en Ranked no se puede probar Porque la gente, como ya tiene mentalizado este start Pues el medio se va ya a la izquierda Y aquí te vas con el solo Así que, bueno Es lo que hay Así que, bueno Vamos a hacer primero el start normal El que hace la mayoría El que hago yo también últimamente Y el que debería irse a hacer en liga siempre, ¿no? Me pillo a Aracne porque estoy con bots Y estos bots como hacen lo que quieren Pero bueno No me van a ayudar a hacer esto Entonces, ¿el start normal cuál es? Por ejemplo, si tuviéramos un Aracne Podríamos empezar en las Arpías pequeñas, ¿vale? Pero imaginemos que no tenemos Aracne Vamos a hacer la ruta Que deberíamos hacer con cualquier Dios Con cualquier jungla Entonces, bueno Empezaríamos el Speed Con nuestro solo laner Haremos tranquilamente Esto es como antes No ha cambiado mucho Lo que va a cambiar Va a ser después de Que muere mi solo lane Que no vengas para aquí Bueno, esto es un imprevisto, ¿vale? Tenemos que salvar al compañero aquí Vamos arañas, confío Vale, ahí están mis arañas Y bueno, haremos el Speed Y luego al Blue Directamente, ¿vale? La primera vez voy a hacerlo O sea, voy a hacer la ruta, digamos Entonces hemos hecho el Speed Hemos venido al Blue Hemos hecho el Blue Y ahora en vez de ir para la solo Como hacíamos antes El solo lane se va a ir a la solo Pero nosotros Nos vamos al medio En este caso tenemos un Anubis Contra un Ra ¿Quién va a pushar Ra antes? Bueno, en este caso Está pushando Ra antes Entonces Si su Mid está pushando antes No vamos a poder contestar Estas arpías, ¿vale? A no ser que tengamos un Hawk 2 Y no lo hayamos gastado O lo que sea Que eso solo lo hago con Bastet Yo, si no, no compro Hawk 2 Y... Y nada Si nuestro Mid pusha antes Entonces llegará aquí Antes que su Mid Entonces si viene su jungla No va a poder contestar Estas arpías En cambio Si su Mid pusha antes Llegarán aquí Tú te quedas aquí Solo Y tendrás delante Al medio A su medio Y su jungla Entonces no podrás contestarlo Lo robas de alguna manera Rara, con suerte, etc Pero en teoría No deberías contestarlo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir directamente A las arpías Tú mientras estás viniendo Del Blue ¿Vale? Hemos hecho el Blue Venimos por aquí Miramos al medio Decimos Esta lo que puede ser Ando a nuestro medio No vamos a poder contestar Estas arpías Entonces Cogemos Limpiemos Los dos Tres Millón que hayan aquí Y nos vamos a las otras Simplemente Vamos así Pum Y nos sellamos las arpías Y ya está Luego iríamos al medio Y a partir de aquí Ya sería un start parecido Bueno, start La ruta parecida La que solíamos hacer antes Antes del parche Sea limpiar medio Arpías Limpiar medio Arpías Todo el rato Así todo el rato ¿A qué lado vamos? ¿A qué lado vamos? A qué arpías Vamos primero Coño Deja de traerme gente Ya se pira Es ¿Qué arpías Tenemos que ir? Hay gente que Me pregunta ¿Por qué vas siempre A las arpías De la solo ley? Por ejemplo Espera, voy a limpiar estas Por ejemplo Yo he hecho Speed O sea, speed Blue Arpías del medio Si limpias Sumid antes Pues las otras Arpías del medio Limpiamos medio Y hacemos arpías Entonces ¿Por qué vengo A este lado siempre? Vengo siempre a este lado Porque en la duo No suelen estar demasiado Push-Saws En este momento No es demasiado pronto Y tampoco es que tengamos Un gank Un buen gank ¿No? Digamos Seríamos nivel 2 Con suerte Nivel 3 Más o menos En este punto Yo creo que nivel 3 Entonces Aquí pues Gankearnos Que nos sirva demasiado Entonces Lo que vamos a hacer Es venir Aquí Hacemos el buffo Y nos vamos al medio Limpiaríamos el medio Boom Nos vemos a la duo Y ahora Cuando estamos aquí Es cuando se termina Entre comillas La ruta ¿No? La ruta Que vamos a hacer Entonces Terminaríamos esto Y ya seríamos Nivel 4 Casi nivel 5 Si no somos nivel 5 Quedará muy poco Entonces Aquí decidimos ¿Cómo va la duo? La duo está bien La duo O sea Ya tendremos el stun En este caso Pero bueno La duo está bien Podemos gankearla Están over extendeados Los otros Es una buena situación Para gankear Si y no Si la respuesta es no Pues simplemente Vamos al medio Farmeamos la línea Y vaqueamos Si la respuesta es sí Si están over extendeados Si están reventando a nuestra duo Y están muy adelante Los suyos Vamos directos a la duo Si no pasa eso Pero bueno No vamos Y farmaríamos en medio Y vaqueamos Y ya está El red Bueno Se hará el medio El support El AEC Luego el speed También Entonces haríamos Voy a repetir la jungla Sería speed Blue Arpías del medio Acordaos Si su medio Puse antes Nos vamos a las otras Si nuestro medio Puse antes Nos vamos a estas A las primeras Que nos encontramos Luego limpiamos medio Y nos vamos A las arpías pequeñas De la solo lane Solo lane Solo Luego arpías O sea Lina del medio Otra vez Y las otras arpías Y aquí Decidimos ir A la duo O a la solo Eso ya Según la situación Cada partida es diferente Y bueno Luego iríamos al medio O a la duo Y luego vaqueamos Y pillamos lo que queramos ¿No? Pillamos Que se Las bautas En este caso ¿No? Entonces En este punto Ya debería estar El blue A punto de salir Y las arpías Del medio También Es otra de las razones Ahora Por la que hemos hecho Antes Estas arpías No las de la solo Porque ahora Cuando hemos baqueado Vamos a tener que ir Otra vez Al lado De la solo Para hacer el blue Para hacer las arpías Etcétera Entonces Esto estará a punto de salir Ya Cuando hemos baqueado Entonces haremos Estas arpías Y nos iremos Luego al blue Que estará a punto De salir Y una vez Hacemos el blue Nos vamos a las arpías Estas o estas Según las que queramos Y podemos pelearlas O no O si queremos Pelearlas O no Y Y hasta aquí Acabaría la ruta Ya es Esto es lo que tenemos que hacer Luego simplemente Saldría el speed Dentro de poco Haríamos el speed Y luego Pues eso Nos pondríamos A farmear líneas De un lado para otro Gankeando donde podamos Haciendo el raid De vez en cuando Normalmente lo hacen El support y el mid Pero Llegados a este punto Pues ya a veces No lo hace el mid Se lo haces tú Así que bueno A partir de aquí Ya varía la cosa Pero ese es el start Básico El que más se usa Igual el mejor Digamos No No sé si tengo que probar El otro start Que os voy a decir ahora Pero Esa es la idea Voy a repetirlo otra vez Sería Speed Blue Midcamps Medio Arpías pequeñas De la solo Medio Arpías pequeñas De la duo Y aquí pues Duo O medio Según veamos Imaginaos que no Podemos gankear la duo Vamos al medio Farmeamos la línea Y nos piramos para base En base compramos lo que queramos Y venimos para aquí Que estas ya estarán saliendo El blue también estará saliendo Nos lo hacemos Midcamps Y luego el speed Y ya está A partir de aquí ya es Pues sí Rotar, rotar, rotar Farmear A cerrar pies cuando salgan Etcétera Y bueno Eso es todo No sé Que os parece Probarlo A ver que me contáis Y bueno Esa es la La ruta más general La ruta que usa todo el mundo En liga En la que usa todo el mundo El 90% de los equipos Y ahora os voy a decir El start que suele hacer AFK Que le llaman así El start de AFK Porque son los únicos Que lo hacen Que no creo que esté mal Pero como no lo he probado No puedo decir Si es mejor o no En principio Yo recomiendo la otra Pero os voy a decir También como es este start Pero no lo podremos Hacerlo en liga O casual Sin nuestro equipo Porque no La gente simplemente No O no sabe Como se hace el start Y no está acostumbrado A ello Y simplemente Con este start Que os voy a decir Vamos a necesitar El medio en este lado No en el red Entonces Bueno Va a ser Un poco difícil Hacerlo en liga Con gente que no sabe Que quieres hacer eso Pero bueno ¿Cómo va a empezar Este start? El mid Para empezar Va a estar con nosotros O sea Seríamos el jungla El solo Y el mid En este lado En el lado De la solo Entonces Haríamos primero El blue Hacemos primero esto Con el mid Luego iríamos Con el mid Nosotros Y el mid Al speed Y nuestro solo Se iría a la solo lane Eso le va a dar Bastante Ventaja En la solo Va a llegar bastante rápido El El mid Y el jungla Se harían el speed Y después Voy a hacérmelo Ya que estoy Si voy más rápido Aquí estamos Hacemos con nuestro medio Haciéndonos el speed Hacemos el speed Y Vamos al medio Estará la línea Ya a punto de llegar Entre los dos Limpiaríamos la línea Mucho más rápido Que su Que su medio No es que sea un puto Ray Puse de un 1 Bueno Es Una situación Aparte de eso Pero bueno Estaríamos aquí Con nuestro medio Pusaríamos Y pusaríamos En teoría Más rápido Que su mid Entonces Ya tenemos la ventaja Para las arpías Entonces Entramos para aquí Haremos las arpías Y nos Iremos para el medio Y yo creo Que Haciendo eso Es posible conseguir Ambas arpías Porque Limpias La línea del medio Bastante más rápido Porque como sois dos Limpias mucho más rápido Llegáis a las otras Y estarán a punto De morir las otras Cuando su jungla Este pasando por ahí O sea O os la roba O simplemente Intente ir a las otras Pero es que si va a las otras Tú puedes también Llegar a las otras Igual llegas un poquillo tarde Pero tampoco es que vaya A limpiar muy rápido Al principio Como para que tú No llegues Entonces El start es Bastante bueno Creo yo Para Eso Para conseguir las dos arpías Y si se hace bien Yo creo que es mejor Que el otro Pero Tengo que probarlo Así que no No sabré decirlo Y bueno El resto sería Pues lo mismo Una vez haces eso Pues sería Paquear Hacer arpías Seguir farmeando Lo de siempre Es eso Pero bueno Eso es todo No sé Que os ha parecido El El start Yo Uso el primero Vale Es el que usa La mayoría Pero Pero bueno El otro start Tengo que probarlo más En algún scrim o así Les diré a estos A ver si Algún torneo Que lo probemos Yo creo que está bastante bien Yo creo que nos va a dar Bastante vendaja De hecho luego El red Como no estará hecho La duo hará solo El attack speed Entonces Tendrás otro buffo más Para hacer O sea que Podréis hacer Ambas midcamps Si tenéis suerte Limpiar medio Hacer el rojo Arpías medio Y os pondréis muy por encima Con eso La verdad Pero bueno Eso sería Haciéndolo Bastante bien Habría que hacerlo Bastante bien Y practicarlo Bastante antes De eso Y por eso digo Que en liga No es buena idea Hacerlo Porque la gente Como no sabe hacerlo O ya está acostumbrada Al otro Y no quiere hacerlo Pues bueno Simplemente no No se hace ahí Y ya está Pero bueno Eso es todo Espero que os haya gustado El vídeo Ya era hora Me ha costado Unas semanas Acostumbrarme a la meta Y bueno No se Probar La primera Sobre todo Decirme que os parece Si solamente la mayoría Ya sabéis como hacerlo Pero Había muchos Que no sabíais hacerlo Me pedíais que hiciera la guía Y bueno No ha pasado mucho Desde la guía anterior Pero es que la otra guía La hice justo Unas semanas antes De que pusieran el parche este Y se ha quedado obsoleto Ahora Así que bueno Pero bueno chavales Eso es todo Espero que os haya gustado El vídeo Decirme algún tipo De guía que queréis Que haga No se No se me ocurre nada ahora Porque el de los ganks Está ya hecho No cambia mucho eso La ruta de jungla Es lo único Que estaba así Un poco obsoleto Que va cambiando Poco a poco Y bueno Eso Tengo que ir actualizándolo Pero no se me ocurre Ninguna guía Así No se que tipo de guía Os puede interesar A vosotros Y decirme en los comentarios Igual algún tipo De dioses O Es que los dioses Tampoco es que varíen mucho Sería Explicar que hace cada dios Y ya está Igual con Adagne Pues lo único que puede variar Pues Lo que son Esta Que puedes hacer Arpias pequeñas Puedes variar un poco La jungla Porque limpia muy fácil Pero No se Ya veremos Eso Decídmelo en los comentarios A ver que Como lo veis vosotros Y nada chavales Nos vemos en este vídeo Adiós